bienvenidos soy tonion y volvemos a moria vamos a encargarnos de ese jefe orco que tenemos ahí enfrente que nos encontramos al final del episodio anterior me he preparado llevo lembas las armas necesarias bueno las dos armas mejores que tengo la mejor armadura que tengo y nada en el inventario por si acaso morimos y un montón de actas de esos de correr de rotar de armadura y de ataque creo que son no sé todo lo que se me ha ocurrido vamos directos sí por aquí ahí está jefe orco mira que aparecer directamente no sé si es buena suerte mala suerte pero atravesar aquí una ciudad de ruido y de repente aparecer en la cámara del jefe de la orcópolis la primera cámara al ataque los orcos de cundapack hola ya viene aquí hola buenos días ya me imagino me imagino que necesitas un peter huevo no sé qué le pasa vaya pedazo katana que lleva a ver empecemos apag de presteza apag de rodar apag de ataque apag de armadura y el jefe no sé por qué lo veo todo raro no sé por la espalda no sé por qué cobrado y dónde vas está toda la armadura ya no lo veo aquí al fondo siempre y cobarde y eres un cobarde ahora aquí está te pillaré casi te arranco la cabeza ven ven le daba a todos menos a él ven 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 aquí que estamos solos no tú no bicho verde ven va poderosa ole te ha muerto hturi en segunda parte aquí no hay nada como que no hay nada pero si acabo de matar a tu jefe y estoy rompiendo todas vuestras joyas o lo que sea que hay por aquí bueno pues a ver la verdad es que los acbacs esos hacen bastante el no gastar resistencia cuando ruedas y el atacar malos en los que llevo puestos aunque se acaban enseguida aumentar el poder de ataque aumentar el consumir resistencia rodar sin resistencia sin consumir resistencia mejor dicho efectividad de la armadura parece que ha funcionado o sea la armadura se me ha ido la porra la vida hasta un momento que ha estado muy baja pero hemos aguantado al pedazo de orco de Gundapak por suerte no había urux son orcos de estos que vienen medio acorazados y el propio jefe en sí lo recojo todo bueno me han dado el segundo fragmento del hacha de Durin aquí te la dan sin explicarte nada en la historia pero bueno son cuatro por si no conocéis la historia necesitamos ese hacha para el endgame para arreglarnos para poder básicamente poder acceder al endgame y y nos han dado dos antes estaba por aquí escondido por aquí arriba había que matar al jefe no sé cómo he hecho esa carga pero ahora te lo dan directamente al matar al minduntis no te mueras pues se nota al no ir chutado ahora estoy cogiendo todo porque me parece que dan fragmentos de de hierro Gundapak eso como se llame semillas de enojo yo no quiero enojarme enojarme a ver ahí hay yo los cofres ahí esta es el camino para seguir hacia el resto de la orcopolis pero es que hemos entrado por la sala del jefe así que no sé yo si os interesa mucho ir a la orcopolis y en los cofrecitos pues cositas bonitas pincotes de oro sobre todo está bien a ver aparte de los diamantes negros bueno no está mal nos hemos cargado al jefe y es que es que ya no no puedo no puedo Gundapak uno de los más duros uno de los más fuertes se ha muerto nos vamos de aventuras no sé dónde porque el resto de la orcopolis es grande vale hay vuelta a base y ya estoy en situación normal otra vez vamos a ver qué es esta habitación blanca de aquí y si no nos vamos ya por la orcopolis que asumo podremos llegar a la cámara de Mazarbul que está aquí y este simbolito de orcopolis yo pensaba que era el jefe pero bueno parece ser que no o hay otro jefe y aquí tenemos el monumento a Durin que tenemos que reparar creo que hay uno por cada piso vamos a esto blanquito ¿qué será? a ver ¿qué hay aquí? hay tropicientos mil orcos por el camino primera escalera estaba claro las habitaciones estas blancas son un poco especiales primera escalera creo que es la primera vez que me encuentro la primera escalera redundante pero es así o sea juraría que he encontrado la segunda y la tercera pero la primera yo juraría que no y esta escalera que va hacia arriba o hacia abajo o hacia los dos a ver vamos a ver hacia abajo hay bastante y hacia arriba hola hay un montón pues esto llegará al tercer piso por lo menos no hay al cuarto piso estamos en el tercero a ver voy a bajar un poco que veo mucho oro y muchas luces por aquí abajo a ver donde estamos según esto tercer piso las columnitas aquí de oro es lo que voy a brillar desde arriba pero no hay salida y no y esto ya no baja más vale pues esta escalera es para subir al cuarto piso porque aquí ya no baja más arriba arriba venga a hacer piernas hay que bajar la cerveza estamos no hay indicadores para saber si esto es una salida o no es una salida pues más arriba aún he venido por aquí ¿no? sí he venido por aquí vale pues esto es para subir al cuarto piso pero si acaso vamos a subir un momentito y vamos a dejar una piedra de viaje rápido y así ya tenemos una entrada al cuarto piso por aquí ni nada ya preparada para cuando queramos ir por aquí ni nada pero hay que ir por allí no lo gusto a ver aquí maravilloso será aquí su vamos 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 una robusta madera flotante así perfecto hay algo ahí que me ha empujado hay algo transparente ahí que no me ha dejado acercarme a la pared todo lo que tenía que acercarme y me he caído y me he roto una uña del pie por suerte del dedo pequeño mira aquí las uñas de los enanos son duras que hay que romperlas con casi con adamanto con un mithril corta uñas de mithril a ver mira mira ¿ver? ha visto me acerco no me deja acercarme a la pared no sé que hay ahí hay un muro transparente o algo así mira para arriba ahora a ver ¿dónde estamos? eso sigue subiendo para arriba esto es enorme pero aquí hay una entrada ya ¿no? vamos escaleras estamos seguimos estando en el tercer piso para arriba cuidado no sigue subiendo tengo escaleras de las buenas tengo escaleras de las buenas repito a ver por ahí enganché con las uñitas no ha sido una tontería vale ya ande que ah está aquí yo llego allá arriba si es que no hay nada que no puedo hacer no sé dónde estoy subiendo pero esto yo creo que he subido ya un montón para ser un solo piso y en el mapa no hay más allá de cuarto piso por cierto ya salen cosas primera escalera cuarto abismo cuarto piso no hay un quinto piso en teoría y aquí no paro de subir a ver por aquí hay un tinte extraño ah vale es una luz nada de nada más escaleras y por aquí no veo nada ahí al fondo hay algo no te caigas que estás muy alto ah pues no pues nada más escaleras sigamos subiendo hasta la superficie no pasa nada y si esto sigue subiendo no lo entiendo yo ya tengo curiosidad o sea voy a seguir subiendo porque tengo curiosidad a ver dónde salimos estas son escaleras del otro lado a ver dónde hay que engancharse esta vez allí y opa opa seguimos subiendo haciendo cardio aquí no sería la primera vez que pongo uno y se cae cuando estoy yo encima claro vale estamos llegando arriba del todo ya supongo cuidado que está amarillo enganchalo bien con un soporte que también amarillo bueno no pasa nada corre corre esto está muy roto claro es que todo de madera es que luz enano tiene que construir en piedra si no es que la madera no aguanta arriba esta primera que es eso que es eso hay algo raro ahí a ver tenemos parece que no haya salido aún no te caigas no y no y no pero hay escaleras para arriba esto es más que una escalera parece un pozo no sé si no tiene salidas por ningún sitio pero sube más escaleras no hay nada cuidado que está roto a ver ¿dónde estaba la cosa esa rara? ahí veo luces y cosas es que susto me acaba de pegar eso jajajaja ah mira son como piedras a punto de caerse eh aquí arriba hay mucha decoración ¿dónde estamos? bueno hemos llegado arriba de las escaleras justo para encontrarnos ¿en serio? ¿nada? os imagináis que me he salido ahora vamos a dar iluminación pero yo no veo salida ah bueno espera a lo mejor está por aquí atrás uh banderas orgas eh a ver ponte un texto de presteza aquí ya estoy cansado nada y y nada como no haya salida me voy a reír o sea que tengo que bajar dos kilómetros de profundidad a ver siguiente puerta por allí no tiene pinta ¿no? voy a encenderlo ya por honor a estos enanos a Durin el primero el segundo y el tercero no sé cuál es este de verdad no va a haber nada restos enanos he visto ahí por aquí ah vale vale cuarto piso menos mal estaba alucinando te digo no puede ser no puede ser que me haya comido toda la escalera y que no haya una entrada al cuarto piso vamos a asomarnos ya a la última así por por no dejar nada tira no hay nada aquí tampoco bueno menos mal menos mal menos mal porque estaba a punto de reírme muy fuerte mira que sitio más bonito con una gran profundidad no o sí ¿os gusta el sitio? a ver es un poco raro tapamos esto con piedra por supuesto o adamanto que no se caiga porque pueden venir bichos por abajo y pones la cama ahí en medio y duermes con estos cuatro mirándote todo el rato un poco incómodo no sé a ver para un pones aquí un sitio de fiestas con cervecería no no muy pequeño muy pequeño esto no es digno de mi de mi no no a ver por aquí vale vamos a montar aquí el campamento y la entrada al cuarto piso vale listo no tengo tela para hacer un petate pero bueno ya lo haremos tenemos aquí la entrada al cuarto piso vamos a asomar a ver que hay tío hay frío es una cuiva la última defensa pues no me suena de nada la verdad la última defensa huesos uy este mineral no voy a poder picarlo supongo esto es adamanto esto si puedo picarlo veo rosita y esto es mithril al balrog no le gustaría esto no, a mi tampoco esto es mithril vamos a sumarnos a ver qué bichitos hay por aquí hola buenos días más mithril más mithril mira cómo brilla qué bonito esto de aquí una estatua que necesita mantillo de xanor el maldito martillo de xanor eso es carbón carbón con mithril si hacen buena pareja sí todo esto todo esto a ver la madera normal a ver vamos a picar las cosas estas a ver qué queda a ver si me sueltan un poco de mithril martillo estelar lingote de metal estelar palé de metal estelar un trozo oscuro y escintilante de una estrella caída del cielo algo me dice que yo no debería tener esto porque ese martillo que nos acaban de dar dónde estás ese martillo que nos acaban de dar la receta claro no está aquí la fragua kutul martillo de metal estelar con diamante negro palo fierro y cuatro lingotes en la fraga un arbi se puede hacer no en la fraga un arbi no se puede hacer oh este martillo está por encima del martillo de xanor es más parece una obra maestra bastante necesito de las obras maestras una herramienta avanzada que reconstruye y restaura a toda velocidad desbloquea nuevas opciones de construcción de base este martillo es el que está por encima del martillo de xanor o sea nos saltaríamos un martillo si pudiera hacerlo pero no necesito llegar a la fragua kutul la fragua narbi no me deja hacerlo y en mi fragua normal tampoco me deja hacerlo oh hay otra fragua a mano no bueno y además me lo ha dado una piedra y solo sí podría ir picando por ahí otras piedras verdes que vea pero bueno ha estado esto ha sido curioso vale y esto es adamanto ah no es roca normal con carbón curioso combinación a ver y este a ver si este daban cosa estelar igualmente no voy a poder usarlo piedra no era como verdoso estamos al lado de la mesa de las estatuillas estas pero claro no tengo ni una de esta zona el mithril estoy quitando piedras punto de camino para después cuando vuelva no tenga un pico superior ya sé dónde encontrar mithril que también va a ser un poco trampa esto de repente me armo con mithril en cuanto tenga el mar el pico a ver vamos a asomarnos yo quiero ver cómo son los horquitos a lo mejor me arrepiento de esta frase más mithril más piedra testar más mithril 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 por todos lados piedras azules adamanto oso cavernario estatua que no puedo arreglar mira del char las tallas que hay aquí son de telchar esto mithril todo mithril y hierro qué combinación más o carbón qué combinación más curiosa vale acaba de aparecer cosas en el mapa esto es una cueva de troll o lo parece al menos es que venía sobre detrás ahí hay una lámpara rota pero no tengo los ingredientes no hay nada aquí no esto que pedía 10 del del mármol ese que no tengo encima no sé si es una cueva de troll o es una habitación de esas grandes que hay me parece que es una habitación de esa que tiene pisos hacia arriba pero esta sombra me va a fastidiar bastante y además no quiero meterme aún aquí vale eso ha sonado a trasgo no ha sonado a uruk así que no estamos en zona de solo uruks de momento lo veo cuando pico bueno no estoy haciendo daño a la piedra esta ¿qué pasa? ahora osito estás esperando ¿no? en algún lado escondido ah está está peleándose ya con alguien sí, sigue, sigue bueno voy a asomarme a ver dwarves pues esos son duros se van a cargar al oso lo han cargado lo que os decía ah, por aquí la mesa está allá está ahí justo al lado vale, perfecto tenemos una zona de mithril o sea, tenemos un teletransportador justo al lado del mithril también está la mesa de las tallas de aquí nube la mesa de las tallas esta de aquí que solo tenemos una ¿esto qué es? última batalla de Nain es un sitio histórico ¿y esto? la fragua de mithril ehm orcópolis de verdad tengo la fragua de mithril al lado tengo un dilema tengo un dilema muy gordo ya no puedo no puedo aguantarme por cierto el uargo que había aquí que se ha cargado el oso ponía uargo demoníaco y me ha costado matarlo y eso que los lo ha dado a ver no puedo aguantarme saber que está todo es mithril todo es mithril esta es la tierra del sueño no puede ser y no puedo llevármelo para aquí y no puedo llevármelo eso es otra cosa ¿sú qué es? ¿qué es? general de mithril ah, es mithril también vale, nada, nada tenía un color diferente a ver cuidado con los geysers que los carga el diablo aquí arriba más mithril, ¿no? mira, hay una estatuita ¿por qué no tiene la cosa que brilla? el char tenemos dos la mesa está aquí al lado o sea que nos puede dar cosas interesantes por aquí no, no, baja, baja ah, mira, ahí hay otra estatua estoy viendo estatuillas por todos lados irivías estatuilla y cofre venga, este cofre dame lingotazos lingotazos de mithril o del xanol a ver nada de oro la niña con el oro ya sé que es muy bonito el oro pero estoy harto eh estatuita, por favor pues ya casi tengo la de la mesa me parece a mí o sea no sé cuántas pedirá suelen pedir cuatro o cinco y tengo ya cuatro o sea y la mesa está ya al lado vale, por allí ah, mira, ahí están los orquí eh horcazos no los veo muy bien ah, aquello es un rasgo pero son de de los demoníacos o sea, si es como lo largo son demoníacos y seguramente serán duros 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 corre que se acercan me han salido de frente no, no, no ya ves a tus amigos adiós que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen vete peleáis entre vosotros pues no estaría mal tampoco a ver hay alguna estatuita por esta parte de aquí de la derecha que miedo dan estos bichos no, no veo que brille nada a ver vamos a acercarnos a ver si se han ido sí me estoy empeñando en ir en una zona en la que no debería estar pero ¿y si entro en la fragua de Mithril y encuentro el secreto perdido de los enanos perdido otra vez porque ya lo encontré pero perdido no entendéis de cómo forjar el Mithril hola bichos hola buenos días mira la está ahí la estoy viendo la histórica legendaria ¡oh! ¡corre! hay un campamento entero ahí uno a uno por favor ¡corre! huargo demoníaco a ver se están tirando flechas entre ellos sí, sí adelante, adelante no pasa nada le están dando los huargos ¿no? vale, vale creo que le están dando los huargos uff esos huargos son duros hijo de su madre me ha dado a través de la pared o sea imaginaros y son poderosos que atraviesan las paredes sí, yo también he escuchado algo malditos enanos aquí no hay enanos y se lo está Durium el poderoso se lo han cargado ellos con sus flechitas hola, qué pedazo de flechas y parece una lanza más que una flecha mira lo que tengo que clavar en el brazo nothing, nothing heroes, heroes nothing y se van hacia el campamento los heroes y se van hacia el campamento salgo corriendo hacia la orca hacia la orca digo, hacia la la forja los heroes no sé quién le disparan a ver vamos a apartarnos un poco a ver si se van enano eh, por aquí a lo mejor puedo llegar por mi estril ahí es adamanto ay, me cago en todo heroes, heroes enano metal gear enano gear metal enano no queda bien de ninguna forma pero bueno me entendéis he salido salido corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre, corre la tumba del rey la gran fragua de Mithril todo a la vez es real la fragua de Mithril otra vez es real es la legendaria vale que ya la conozco tranquilo esto es una pesadilla bueno si siguiéramos la historia estaríamos ya bastante 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 avanzados incluso preparándonos para ir a pelear contra ella y aquí hay cosas aparte de allá hay otras cosas claro aquí hay libros que te cuentan la historia y está la piedra cazada y otro libro y otro libro y juraría que hay un cuarto por ahí escondido o bueno muy escondido no esta es la fragua de Nain del rey Nain que bueno es historia enana y la piedra de Cazad es lo que estaba buscando que faltaba de de la tumba de Durin y la cojo no sé si va a pasar al libro aparte de que se queda mirándolo no tienes nada que decir en serio bueno pues venga come un poco así para celebrarlo no tengo bebida pero al menos una galletita vale pues bueno y el libro pues nada nada tú tranquilo sigue sigue no los voy a leer ahora porque son largos y no recuerdo mal te explican un poco la historia de Nain y por qué está enterrado aquí y por qué está la piedra de Cazad aquí se supone que aquí a las puertas de la fragua o donde ponía allá abajo la última defensa es donde tuvieron una rey Durin VI rey de Morian hijo de Durin VI donde hubo una de las grandes últimas luchas contra los orcos fue ahí en la cámara de allá abajo entonces hay que reparar esta forja ya sabemos cómo va hay que subir el problema es que van a entrar por aquí los orquitos esos en algún momento y me van a crucificar pero bueno vamos a intentarlo ahora me siento como una simple hormiga ¿puedo encender esto? sí mira me lo he encendido con mi tercera mano reconstruir para usar sí sí lo estoy reconstruyendo un segundo a ver puedo también mira mira también puedo construir esto sin con mi tercera mano qué bueno soy no esta no ahora tienes que poner una un poco más baja aquí y ahora otra un poquitín no te enganches no por aquí claro te tienes que enganchar si no no funciona ¿no? ay que viene ah no es un oso bueno un oso no pasa nada saltar no puedo ah no son dos osos bueno no tranquilo sigue sin pasar nada al menos me protegerán si vienen horquitos cago en a ver si soy capaz de que no caiga abajo lo he dicho bueno voy a ahora que estoy libre de mi segunda mano ya te pongas aquí ahora ahora me parece claro esos ositos son duros también si se quedan donde están pues como que mejor ¿por qué no puedo? pero arriba así vale se ha enganchado y no esto no y así enganchate vale perfecto yo creo que así ya puedo a ver ositos giros un poco lejos como encienda y funcione la fragua de misil antes que el resto que las otras fraguas porque hay cuatro así y solo he encontrado la primera y la última o sea me he saltado la segunda y la tercera el modo este está muy roto está muy roto o sea una cosa es que sea que sea un mundo abierto y no haya ningún orden pero ositos a ver ¿dónde está la otra pieza? allí la arandela pero no la veo la arandela la manivela suele estar tirada al lado voy a tener que bajar contra los osos un manto a la cabeza hay que no sabes quién te ha atacado se ha quedado tío se ha quedado ahí como diciendo no voy a anullar se esconden se esconden tú aún no te he saludado con el arco puedes hacer metralleta pero con la con la ballesta no a ver estoy ah claro con la ballesta no puedes hacer dejar apretado el botón y cargar estaba pensando hago el mismo daño cargando que sin cargar claro que la ballesta no tienes el arco en el culete toma en todo el culete uno te ha caído uno y el otro te digo estos ahí me parece ahí me quedo enganchado bueno venga ya nanorux ahí estás no hay nada como tener una buena táctica la manivela está ahí perfecto dónde está el el cacharro que falta dónde está el cacharro que falta eso la arandela esa la 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 engranaje el engranaje leche no me salía a ver enciende que no veo y el engranaje nuevo objetivo forja el arma flagelo de dragones si a eso me refería por eso os decía si logro encenderla a lo mejor me salto cierta parte de la historia que no hay historia el flagelo de dragones oye que no veo la de esto voy a tener que fabricarla me parece a mí vale pues antes de que aparezcan invitados no deseados esta fragua es como la otra bueno está mejor distribuida para construir desde luego está menos dividida lo que sigue sin haber ni nada de luz natural absolutamente cero pero tendría su su gracia construir la fragua de misil la verdad la legendaria fragua de misil perdida y olvidada en las leyendas urbanas no tengo diamantes negros no tengo pitate voy a coger a ver hay un campamento orco ahí tendrán no tengo ni madera y tendrán diamantes negros y voy a morir no no está ¡ah! se está aquí está aquí ¿cómo se sube? ah que han roto las escaleras espera yo pensaba que tenía que volver a casa a fabricarla a ver joderillo enano ¡ole! joder engancha no te caigas no te caigas uuuy 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 que la enciendo se va a encender el legendario horno de misil fragua de misil legendaria por primera segunda vez bueno primera no sé ya lo que digo esto era un sueño o era lo otro ya no lo sé preparaos preparaos vais a ver el legendario fuego de la fragua de misil de la fragua vamos De la fragua y el���io ... de d precioso martillo 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 cuando muero eso debe ser automático cuando se enciende la fragua evito todas las recetas que me han dado aquí no hay para cubrirme aquí en una esquinita prepárate estoy se cansarán y se irán a no es un avista pero no me da han ido estoy y si no fuera por la antorcha que lleva aquí a la espalda no estaría del nada no sé con quién se pelea seguí seguí no ya no ya cansancio sí como un poquito anda que está por si acaso pelearos pelearos os da rabia no poder llegar hacia mí no voy a enfrentarme a esta horda lo siento mucho no sé si estáis esperando que muera como un enano valiente no lo soy desde hace mucho tiempo ya debería saberlo yo la historia la que casi me dan la historia la cuentan los que viven los sobre supervivientes mirar los irán el problema de esto también es que es una horda o sea no son cuatro orquitos o trasgos son como 20 o 30 ha sido duro que siga por ellos pero a los perros bueno estáis viendo el capítulo más raro victoria he ganado soy el mejor del mundo y es que es que nadie puede contra mí vamos a esperar que se vayan los rezagados soy el mejor he ganado tengo la fragua de mithril a ver a ver la gran fragua de mithril podemos hacer el sacanazán daño nivel seis recordar que las armas que llevo ahora es tres lingote de mithril diamante palofierro y escamas la gran hacha de la historia un hacha de guerra legendaria fabricada con mithril el martillo del abismo un martillo de guerra legendario fabricado con mithril una lanza forjada con mithril a partir de un diseño secreto revelado por el rey bajo la montaña esta arma una auténtica obra de arte es capaz de perforar la piel de los dragones y de ella también sólo puede llevar una obra maestra a la vez es una obra maestra el muro de escudo lo conocemos pero el muro este nuevo escudo de mithril nivel 3 forjar un escudo de mithril es un privilegio que rara vez se le presenta a uno en la vida según la tradición se reservaban para fines ceremoniales a pesar de ser prácticamente impenetrables tres esmeraldas me falta sólo un mithril me falta sólo poder picar el mithril a ver martillo muasguadur la destructora de armaduras una maza legendaria fabricada con mithril no sé por qué tantas armas la cuchilla del miedo una hacha bélica legendaria fabricada con mithril la salafarnicin la vista amplia una alabarda legendaria fabricada con mithril el flagelo de orcos a esto lo que tengo que fabricar no verá la lanzada arriba el flagelo de orcos una espada legendaria fabricada con mithril y la la hoja del señor una espada grande de mithril diseñada por los herreros de erebor como obsequio al rey para el señor de la monta de moria no lo pone pero fabricada con mithril vale he roto el juego esto no debería estar aquí martillo de adamanto roto una poderosa herramienta sin parangón es lo suficientemente potente como para reconstruir el puente de caza dun quince de adamanto cuatro palos cierros y dos cueros filos esto está mal seguro esto no tiene que estar aquí por mucho que sea la gran fagua de mithril esto no tiene que aparecer aquí a no ser a no ser que el resto del juego sea opcional es decir en el modo historia tienes una excusa grande para ir a buscar la dragona y todo el rollo tienes un cuervo que es un compañero que aparece de vez en cuando un cuerpo un cuervo mágico cuervo animal un cuervo mágico que aparece por ahí y te va guiando pecha aquí ves allá a lo mejor por aquí puedes salir y más o menos te guía por sitio a cambiar la música pero el martillo de adamanto roto no lo consigues casi hasta el final porque porque puedes reparar el puente de caza dun y el buen detrás del puente de caza dun donde está la salida de moria que esto esté aquí cuando en el modo historia cuando arreglas la gran frago de mithril esto no está aquí tienes que hacer ciertas cosas antes para que te den esto como muchas cosas porque ahora mismo si yo en cuanto consiga el siguiente pico y pique 15 de adamanto me puedo hacer esto reparamos el puente y nos largamos y eso no debería ser posible han puesto un montón de armas nuevas antes sólo estaba la lanza y el hacha no sé si era este o esta pero habían tres contadas ahora hay un montón muy bien la diferencia y más o menos necesita lo mismo pero no sé qué diferencia habrá porque tienen una todos hacen los daño contundento cortante perforante daño 6 y a lo mejor tienen diferentes habilidades que no te las pone como ya la armadura que brilla que te dice esta no sé eso cuánto pero en verdad brilla y cosas así a lo mejor tienen diferentes tipos de habilidades que no te lo pone aquí pero no lo sé estaría bien forjarla todas y tenerlas colgadas en la pared a ver aquí esto es otra de las fraguas que no hemos descubierto la fragua de nogrot debe ser y aquí está la armadura de nogrot que se hace con acero de nogrot totalmente desconocido para nosotros y los guantes de nogrot porque se ha desbloqueado esto aquí no tengo ni idea tampoco debería ser desbloqueado vale bueno pues después de romper el juego y resistir la horda más grande vista en esta pesadilla estamos vivos necesito diamantes negros como lo hago habéis dejado algo os habéis matado entre vosotros y habéis dejado algo por aquí tirado horno legendario de mithril metal estelar ah mira si tuviera carbón puedo hacer uno acero bronce plata lingote de mithril mineral de mithril ya está vale no sale el shanor eso está bien al menos aunque el metal estelar y el mithril estén por encima del shanor y el acero el otro no sale hasta que lo descubras eso está bien o sea una cosa que el juego esté roto y otra cosa ya que esté súper súper monstros en el aire ah yo también lo veo me vigilan la oscuridad esto es parte de la pesadilla de seguro dónde está como sabéis tengo un trauma míralo hablando del balrok me mira desde lejos y viene que viene y me está acosando veo sombras no lo veo a ver pero hay alguna y algo bicho están ahí míralos son parte de la pesadilla no hay nadie más ¿no? no hay nadie más ¿no? hijos de su madre han hecho una magüe ya, 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 ya muere maldito bicho muere caca, caca da mis cacas no soporto los mercilones no tengo arena no tengo arena no tengo madera bueno o intento volver aquí no puedo hacer nada aún es que cada vez que lo veo de río no puedo hacer nada bonito lingotes de mithril y el resto prácticamente lo tengo todo o sea, es solo tener algo con que picar el mithril fundirlo y ale adelante pero me faltan tres lingotes tres lingotes no, tres diamantes negros para poder hacer un teleport a casa y tener el teleport aquí preparado para cuando tenga el mithril cosa que estaría bien vale de mineral de oro acabo de coger oro perfecto eh esta ay 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 eso mismo el barrito bueno pues aquí os voy a despedir voces por hoy voy a ver que hago y a ver si sobrevivo voy a tener que volver corriendo al otro campamento como un loco me drogaré hasta las cejas y saldré corriendo volando voy a volar más que correr si os ha gustado como se ha roto el juego darle al me gusta que es gratis a ver se ha roto el juego y no porque hasta que no tenga el pico no puedo hacer nada y supongo que el pico siguiente para conseguir el adavanto lo conseguiré después del martillo de shanor que será el siguiente episodio si no me equivoco de dónde está que creo que sí he llegado hasta aquí porque quería matar al jefe orgo que descubrimos en el último campamento y una cosa llevada a otra he hecho un vistacito así a ver qué hay dentro y me encontraba un o la fragua de mí nada así una casualidad todo una casualidad darle al me gusta para el capítulo más loco que vais a ver en esta serie la siguiente tenaremos pulpo o calamar muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado darle al like es gratis o suscríbete para ver más vídeos y